Porque el individuo como no soy yo, Él me da fuerzas a mi vida, Él me da tu fuerza y tu amor. Gracias Jesús, lo que Dios le haces para mí, Alguien que me puede decir. Porque eres mi papá, el Señor a tu mirada siempre está, Pero me da la calma cuando vaya por el fin. Y yo te quiero contar, no te voy a dejar, En mi corazón está, De la mano a los dos, porque tú vamos a andar. Por mi papá Jesús le ha tirado, Porque el individuo como no soy yo, Él me da fuerzas a mi vida, Porque tú le hagas con fuerza y tu amor.